Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Nadie me recorre todo el cuerpo y me provoca Vibra deliciosa Pasando la noche Una noche loca Una noche loca Y sí, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto Esta noche te vas a olvidarme No sé para ti, no vienes a llorarme Vimo la puerta, te quiero al lugar Que pase, que pase Un trago pa' olvidarte Y otro pa' desearte lo mejor No necesito odiarte No te quedas tan importante No, no, no No, 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 no Gracias.